El ministerio Suriel y el apóstol Rubén Miranda, junto a eso de mi roca, se invitan a la barca de los milagros. Y entonces, enfermo, Dios puede sanarte. El ministerio Suriel y el apóstol Rubén Miranda, junto a eso de mi roca, se invitan a la barca de los milagros. 4.988, Esteban Echeverría, 9 de abril, Trans Radio.